¿Cómo llamamos al PES 2022? Yo en el vídeo que subí ayer, dije que era una beta porque así lo ponía el comunicado El comunicado pone beta Yo no sé quién ha dicho que es una pre-alpha, una alfa Yo no sé qué coño es al final Yo creo que eso no será ni el juego O sea, básicamente, lo que han sacado yo creo que no va a ser el juego Porque eso parece más un juego de móvil adaptado a consolas o algo así En este vídeo os voy a comentar algunas cosillas que se me pasaron en el vídeo anterior Os quiero un montón y os agradezco que estéis aquí conmigo Vale, vamos a darle más vida al canal porque lo había dejado yo un poco apartado porque tengo que estudiar porque muchas cosas que tenía yo en mi mente Konami en el día de ayer nos sorprendió a todos dándonos por sorpresa una especie de demo para probar el, entre comillas, PES 22 Demo también cogerlo, entre comillas o versión alfa, como lo queráis llamar o beta, bueno, lo que queráis, ¿vale? Del nuevo PES 22 se esperan grandes cosas, chicos Sobre todo se espera un gran salto de calidad en lo que se refiere a gráficos Iluminación, jugabilidad, etcétera Y el Unreal Engine tiene que ser la pieza fundamental para conseguir esto Quería, antes de empezar el vídeo dejar algunos puntos muy, muy claros Quizás no sea justo evaluar esta beta o alfa o lo que sea de PES 2022 Pero al menos ya tenemos una idea de por dónde van los tiros al respecto, ¿no? De lo que funciona y de lo que no funciona y de lo que debe mejorar, sobre todo Así que vamos a hablar de este, vamos a llamarlo experimento de Konami con, entre comillas, esta beta de PES 2022 Hay problemas a la hora de encontrar rivales No sé si a vosotros os ha pasado pero a mí sí Esto no es novedad, siempre ha pasado, ¿vale? Las comparaciones son odiosas en este caso Pero en el FIFA esto se consigue con muchísima facilidad También es verdad y creo que es la clave de todo esto es que hay más gente, ¿no? Jugando al FIFA que al PES También puede ser que mucha gente no estuviera al tanto, ¿no? De esta prueba de Konami y solo fueron unos pocos los que se enteraron También puede ser, ¿eh? Porque no avisó Konami ni nada de eso Si PES quiere resurgir ofreciendo un juego de calidad no puede volver a cometer errores del pasado Es verdad que se ha optado por cambiar el motor gráfico Y eso, pues como ya sabéis, siempre conlleva un riesgo Ya sabéis, me refiero al tema de PES 14, ¿vale? Lo que pasó con PES 14 Yo creo que esta versión temprana en primera fase de lo que nos mostraron ayer básicamente es eso una versión temprana y yo creo que esto ya está desde hace un tiempo, ¿no? Entonces yo creo que a día de hoy actualmente todo lo que hemos visto en el día de ayer con esa beta, entre comillas pues yo creo que todo eso tiene que estar ya subsanado porque estamos en el mes de junio y para septiembre queda muy, muy poquito por lo tanto yo creo que ya tienen que tener muchas cosas subsanadas de las que vimos en la beta Pero no todo va a ser malo porque hay cosas que me han gustado bastante por ejemplo el tema de cómo se ven los cuadres más estilizados como más fuertes no sé, se ven diferentes se ven diferentes la verdad y me ha gustado bastante eso también el nuevo sistema de tiros también me ha gustado bastante luego lo que no me ha gustado tanto es el sistema defensivo que es nuevo no se puede presionar con cuadrado eso va a ser un problema veremos habrá que adaptarse habrá que adaptarse a los cambios y habrá que que adaptarse lo más rápido posible pero lo que yo pido es que no haya un descontrol la defensa es decir que los defensas la CPU no se desordene ahí demasiado que haya un rigor táctico un rigor defensivo y que los jugadores no vayan a su libre albedrío por decirlo de alguna manera que la CPU que esté bien esté posicionada y no dejen huecos tontos que a veces los jugadores se van por un lado se van por otro y te dejan ahí el hueco de su vida y no cierran entonces eso es lo que a mí me molestaría ver ese tipo de errores en defensa una cosa que me ha molado mucho chicos no sé a vosotros pero a mí me ha molado mucho el sistema de cámaras me ha encantado el nuevo sistema de cámaras dinámicas he podido observar como la cámara se acerca en ciertas situaciones y se aleja sobre todo en momentos clave de los partidos como por ejemplo los goles hay ciertos zooms que molan mucho la verdad a mí sí que me ha gustado mucho ese nuevo aspecto el menú como ya comenté en el vídeo anterior sí que lo han complicado un poco supongo que a medida que juguemos nos iremos haciendo pues un poco a él pero es algo complicado debería ser creo que algo más sencillo igualmente su aspecto visual como ya comenté también es muy elegante y bastante bonito la verdad me gusta bastante ese tono negro no sé el tipo de letra no sé a mí me gusta mucho como ha quedado estéticamente pero sí que cuando hablamos de funcionalidad se complica un poco es un poco complejo al menos para mí tendré que adaptarme un poco y acostumbrarme pero sí que a la hora de interactuar con ese menú se hace un poquito complicado complejo evidentemente no tendremos esos gráficos para nueva generación de consolas o al menos eso espero en el trailer por ejemplo del día 21 de julio veremos una versión espero mucho más avanzada del juego y el trailer pues yo creo que ya contará con la versión next gen y se verá todo creo que muchísimo muchísimo mejor fijaos en esto porque este es el menú en teoría bueno el menú no sé si será al final el menú oficial de la versión completa pero no recuerda esto a PES 2012 PES 2012 fijaos el mapa del mundo cuando elegía oye son claras referencias ¿no? a juegos pasados de la saga PES me ha molado muchísimo ojalá que haya más detalles de este tipo fijaos aquí la elección de camisetas me parece muy buena lo que pasa es que me gustaría ver las calcetas también los pantalones porque si no va a ser un poco complicado ¿no? fijaos en esto chicos porque es un detalle que me ha llamado bastante la atención y bueno ya no habrá transiciones ¿no? ya sabéis que cuando el balón se iba fuera pues había una transición y directamente se veía pues la pantalla del portero sacando de puerta ¿no? pues ahora esa transición ya no va a estar y ahora será un recogepelotas que en este caso le dará la pelota al portero cuando la pelota se vaya fuera del terreno del juego ¿vale? así que no habrá un parón en este caso en el juego con una transición sino que habrá fluidez que el juego seguirá ojo a esto también chicos porque es un detalle que no sé si os habéis dado cuenta pero por primera vez desde yo creo que desde la playstation 3 o 2 los nombres los nombres de los clubes y jugadores ya no se escriben con mayúsculas ¿vale? algo que a mí pues no me gustaba demasiado ¿no? entonces pues bueno ahora veremos los nombres tanto de los clubes como en este caso de los jugadores en minúscula y qué decir de la iluminación la verdad es que a mí la iluminación me ha gustado bastante mejor de lo esperado la verdad algo que que bueno sobre todo los partidos de noche pues era mejorable ¿no? la iluminación en PES 21 PES 20 etc y la verdad es que ha mejorado ojalá que esto en la versión completa pues sea muchísimo mejor pero la verdad es que ha mejorado bastante la iluminación nocturna fijaos en esta foto porque a la izquierda tenemos a Cristiano del PES 21 y a la derecha tenemos al Cristiano del PES 2022 quiero que busquéis la diferencia os doy 5 segundos vale yo supongo que la habréis visto la diferencia básicamente está en como pisa Cristiano el pie vale fijaos que ahora se le dobla un poco el pie en PES 2021 eso no pasaba se quedaba el pie como rígido vale y en PES 22 el pie dobla vale entonces es un detalle que mola muchísimo y le da más realismo si cabe al juego el bordado también ahora aparece tanto en los pantalones cortos del jugador como también en la camiseta vale en los bordados del traje eso también mola mucho y finalmente acabamos chicos con la celebración de Cristiano en este tiro libre quiero que os fijéis porque ahora son en tiempo real y no en escena vale ahora pues Ronaldo celebrará en tiempo real vale antes ya sabéis que había una transición y ponían la escena y así Cristiano pues bueno celebraba tal pues ahora no ahora es en tiempo real vale así que mola un montón el día 21 ya veremos ya podremos valorar un poquito más pero con esta venta no creo que ni se tiene que valorar vale y vamos a esperar el día 21 con calma con tranquilidad y sin se me ha olvidado que iba a decir atentos a mi canal el día 21 de julio porque estaré aquí informando de todo vale así que chicos nos vemos en el siguiente vídeo un saludito a todos y hasta la próxima adiós